El precandidato por el PAN a la alcaldía de Salamanca, Antonio Redondo, aseguró que no existen vínculos políticos con sus familiares los PRIistas, Carlos Romero de Chance y Carlos Muñoz Mosqueda, y desmintió los rumores que lo señalan como el del fin del alcalde, Justino Arriaga Rojas. El actual secretario particular del alcalde en Salamanca, con permiso sin goce de sueldo, recalcó que no negará sus vínculos familiares con los militantes del PRI. Sin embargo, se mantiene al margen en el aspecto laboral, afirmando que existe un respaldo y un respeto mutuo entre ellos. Respecto a la fotografía que circula en redes sociales donde aparece el alcalde Arriaga y Antonio Redondo, en una reunión con el senador PRIista Romero de Chance, Arredondo Muñoz aclaró que se trata de una reunión de trabajo, la cual ocurrió al inicio de la administración. institucional de trabajo. Referente a los comentarios donde lo colocan como el hijo político de los Arriaga, el precandidato minimizó los rumores y dijo que busca la candidatura por decisión propia. Dijo estar enfocado en buscar el apoyo de los 433 panistas, que son quienes decidirán. No, es una decisión que puede tener cualquier ciudadano, cualquier panista. Si algo se caracteriza el pan es un partido de torsas abiertas. Conjuntamente confió en que los panistas no se dejen influenciar por estos rumores y aseguró que como precandidato es una persona comprometida y trabajadora. Por su parte, el alcalde, Justino Arriaga, desaprobó los rumores suscitados en contra de Arredondo, tachándolos como difamaciones. El único exhorto que yo haría es que se comporte todo mundo a la altura de circunstancias, con respeto. Una de nuestras máximas de sus 4 principios y valores del pan es solidaridad, subsidiariedad, respeto, al eminente dignidad de la persona humana. De esa manera, el primer edil solicitó a los militantes del pan un proceso con respeto y dignidad y mostró su parcialidad señalando a los tres contendientes como buenas opciones para sucederlo en la alcaldía. Para mí los tres son buenísimos, son los tres buenos gallos, con cualquiera de ellos Acción Nacional va a refrendar la presidencia municipal. A pesar de que fue cuestionado acerca de su supuesta predilección por Antonio Arredondo, Arriaga Rojas se deslinda del tema para no entrar en controversias. No puedo yo hacer declaraciones en ese sentido, tengo que ser respetuoso del trabajo y del proceso de Acción Nacional, y de ese tema yo te pediría que hablen con el presidente del partido, con el licenciado José Miguel Fuentes Serratos, o que busquen directamente a los precandidatos. El alcalde concluyó con la reiteración de que su gallo será el que resulte ganador en la próxima elección. Edith Dominguez, Zona Fran. Dominguez, Zona Fran. Dominguez, Zona Fran. Gracias.